Buenos días, bienvenidos a este webinar sobre cómo construir una oficina inteligente con las soluciones de Synology. Mi nombre es Beatriz Saez, soy Product Manager de Synology en España y Portugal y durante los próximos 45 minutos, más o menos, seré yo quien os contará sobre las soluciones de Synology. En cuanto a la organización de este webinar, tenemos por un lado la presentación principal y por otro un chat que os permitirá ir haciendo preguntas a lo largo de todo el vídeo. En cualquier caso, también al final dejaremos el chat abierto durante unos 15 minutos para poder responder a todas las dudas con calma. Dicho todo esto, podemos comenzar con el contenido de este webinar sobre cómo construir una oficina inteligente con las soluciones de Synology. En primer lugar, tenemos que matizar qué entendemos por oficina inteligente. Pues bien, es simplemente una oficina que sea capaz de hacer frente a los retos que aparecen normalmente en el día a día. ¿Cuáles son estos retos? En primer lugar, las transmisiones ineficientes de datos. Cojamos el ejemplo de los dispositivos USB que tienen que ser compartidos en la oficina de una persona a otra. Esta situación acarrea complicaciones en el intercambio de archivos ya que nos puede llevar a problemas como saber dónde está el USB que necesito, quién lo tiene, cuál es la última versión y, por supuesto, en ningún caso permite a varias personas colaborar en un mismo archivo al mismo tiempo. Por otra parte, el segundo problema es la multitud de soluciones y programas no integrados ni compatibles entre sí que podemos llegar a encontrar en un entorno de oficina. Si no podemos aprender a utilizar multitud de sistemas operativos ni instalar diferentes soluciones, podemos simplificar el día a día manteniendo todas las aplicaciones, herramientas o servicios que usamos en nuestra empresa bajo el mismo ecosistema. Y, por último, el tercer problema a superar es contar con una infraestructura de red ineficiente que no está adaptada a las necesidades de la empresa. Podemos verlo en la situación actual que estamos viviendo hoy en día, donde está resultando ser de gran importancia configurar una solución de acceso a distancia a los archivos para continuar el negocio activo y sin interrupciones cuando no es posible trabajar desde la oficina. Por eso, en Synology podemos responder a estos retos y desafíos que plantea una oficina inteligente para poner fin a estos impedimentos de la productividad empresarial con nuestras soluciones. Por un lado, nuestras soluciones para compartir archivos de forma inteligente, que son Synology Drive y Synology Office. Por otra parte, nuestras soluciones de organización inteligente e integrada con Synology Chat y Synology Calendar. Y, por último, nuestro acceso remoto inteligente con Synology Quick Connect y Synology VPN+. Bien, ahora vamos a entrar a analizar en detalle cada uno de ellos. Comenzamos con la forma eficiente de gestionar archivos. ¿Cómo podemos hacer frente al problema de intercambio de archivos ineficiente en una empresa? Con la primera herramienta que vamos a presentar, Synology Drive. Synology Drive es nuestra solución de administración de archivos definitiva para compartir y sincronizar. Fácil de instalar y de utilizar. Synology Drive funciona de forma muy sencilla. Tendremos, en primer lugar, el servidor de Synology Drive instalado en nuestro NAS, accesible de forma gratuita en el centro de paquetes de Synology. Una vez haya sido instalado, tenemos numerosas formas de acceder a nuestro contenido y a través de diferentes aparatos. Como podemos ver en la imagen, Drive es compatible desde múltiples soportes, por lo que permite trabajar desde cualquier lugar. Por un lado, podemos acceder bien a través del portal web del PC o Mac, desde el propio navegador, que puede ser Firefox, Chrome, Safari, Edge, etc. Bien desde la versión cliente disponible para Windows, Mac o Ubuntu, o bien vía los protocolos de ficheros habituales, SMB, AFS, NFS, FTP y WebDAB. Por otra parte, hoy en día es igualmente importante tener la posibilidad de acceder a todos nuestros archivos desde otra ubicación. Por eso, están también disponibles las aplicaciones para teléfonos o dispositivos móviles compatibles con iOS y Android. Y por último, para empresas con diferentes ubicaciones u oficinas, es muy interesante tener la posibilidad de sincronizar la información entre todas ellas. Por ello, Synology Drive también admite la sincronización con otros modelos NAS de Synology a través de DriveShareSync. Ahora vamos a entrar a ver en detalle cada uno de ellos. En primer lugar, la manera más fácil de acceder a Drive es a través del portal web de Synology Drive. Es un acceso rápido que se realiza a través del navegador habitual. No requiere ningún tipo de instalación previa y simplemente hay que introducir la IP del NAS dentro de nuestra red y enseguida se puede acceder directamente a los archivos almacenados en el NAS. La gran ventaja es que esta solución es compatible con todos los navegadores. A la hora de acceder a los archivos, permite previsualizarlos, así como descargarlos directamente y si queremos, modificarlos. La gran ventaja del portal web es que facilita en gran medida el poder compartir archivos, porque todo el mundo puede acceder fácilmente y porque además se pueden seleccionar las personas con las que queremos compartir la información. Drive da la opción de compartir archivos con los propios miembros de la empresa, pero también con personas externas. En este último caso, es además importante proteger el contenido de nuestros archivos, por lo que ofrecemos la posibilidad de generar un link que puede protegerse con una contraseña y hacerlo accesible durante un periodo de validez determinado. Por supuesto, el administrador podrá cuidar la seguridad y tendrá acceso a ciertas informaciones de seguridad y control a la hora de iniciar sesión, permitiendo hacer búsquedas rápidas de usuarios, fechas o eventos. Además, es posible exportar estos archivos de inicio de sesión en formato CSV para facilitar el proceso de compartir estos datos. Por otra parte, para una experiencia de usuario más fluida, tenemos la utilidad de escritorio Synology Drive Client, disponible para PC y Mac, para los que quieran una herramienta de escritorio completa. ¿De qué manera esta aplicación de escritorio ofrece ventajas y cómo funciona? Pues bien, este cliente permite sincronizar los archivos entre el ordenador y el NAS. Esta sincronización va a permitir guardar localmente ciertos archivos en el ordenador y va a proporcionar un fácil acceso sin conexión desde el propio escritorio, como si fuera un explorador de archivos tradicional. Por ello, es una experiencia muy próxima a tener, por ejemplo, un disco duro y navegar entre los archivos. La segunda funcionalidad que ofrece es la de crear tareas de copia de seguridad periódicas. Es decir, se pueden copiar las carpetas y archivos del PC o Mac en nuestro Synology NAS de forma continua o establecerlas a una hora determinada. Y por último, además, existe por supuesto la posibilidad de añadir un filtro de tamaño o de fichero. Por ejemplo, podemos excluir de la copia de seguridad y no queremos copiar al NAS los ficheros de más de un giga porque queremos conservarlos únicamente en nuestro ordenador. Dentro de la sincronización con un dispositivo local, es importante hablar de sincronización a petición. Mientras que Synology Drive permite a los usuarios sincronizar archivos sin problemas entre los clientes de ordenador y su Synology NAS, la sincronización a petición permite a los usuarios liberar espacio del equipo local y reducir la carga del servidor. Esto es importante porque una sincronización normal puede suponer un problema en términos de espacio de almacenamiento, ya que sincroniza una copia idéntica de los archivos en el equipo local. Sin embargo, la sincronización a petición permite decidir si un archivo o una carpeta se va a sincronizar en local o va a permanecer almacenado únicamente en el NAS y se accederá a él mediante streaming. Esta opción de streaming permite acceder con conexión a internet a los archivos almacenados en el NAS que no han sido descargados localmente. Esto es, por tanto, una opción para configurar la tarea de sincronización entre un ordenador y un Synology NAS y está disponible actualmente en Windows 10 y pronto en Mac. La sincronización a petición permite a los usuarios ahorrar almacenamiento local descargando únicamente los archivos que necesitan. Si es necesario que algún archivo o carpeta sea accesible de forma permanente en el ordenador, existe la posibilidad de anclarlo de forma local. De esta forma, los archivos se descargarán en los dispositivos y se vuelven accesibles también sin conexión a internet. Los archivos se descargan en los equipos locales sólo cuando se abren, se modifican o se ancla una copia local en el ordenador. De esta forma, podemos asignar a cada archivo tres tipos de icono. En primer lugar, la nube indica que el archivo está disponible mediante streaming con conexión a internet y no ocupará espacio en nuestro disco duro. En segundo lugar, el TIC con fondo blanco indica que el archivo se ha descargado localmente. Y por último, el TIC con fondo verde indica no sólo que el archivo ha sido descargado en el equipo, sino que además se ha anclado de forma permanente en él y que puede visualizarse sin conexión. Y, por supuesto, aunque nos encontremos fuera de la oficina, deberíamos poder acceder a nuestros archivos, incluso si no tenemos el ordenador con nosotros. Es por eso que contamos con la aplicación para el móvil, para hacer los archivos accesibles desde cualquier lugar y en cualquier momento. Esta app es compatible tanto con Android como con iOS. Dado que Synology NAS proporciona una solución de acceso local, para poder acceder a distancia a los ficheros es necesario, además, configurar ciertas herramientas de redirección. Por eso, en Synology tenemos la solución QuickConnect, que explicaremos más adelante en detalle, y que permite acceder de forma fácil a los archivos fuera de la red local. La ventaja de Drive, y especialmente de la aplicación para teléfonos móviles, es que es realmente fácil de utilizar. Permite, además, descargar archivos locales para acceder a ellos sin conexión, y compartir directamente los archivos desde la aplicación. De esta forma, nos proporciona un acceso completo a nuestros datos, tanto dentro como fuera de la empresa. Además, hemos mencionado anteriormente la posibilidad de sincronizar varios Synology NAS ubicados en diferentes localizaciones. Esto es posible gracias a Synology Drive ShareSync. ¿En qué consiste esta herramienta? Synology Drive ShareSync es una solución integrada en Drive que permite sincronizar datos entre varios Synology NAS sin límite, ya que el límite lo marcará el espacio de almacenamiento que tengamos en nuestros discos duros, lo que facilita la creación de una eficiente estrategia multioficina, o la utilización de un NAS de copia de seguridad en otra ubicación. Esta herramienta, que está disponible en todos nuestros modelos de NAS, guarda diferentes versiones de un mismo archivo para evitar pérdidas de datos accidentales por errores humanos. Para ello, habrá que definir el NAS principal, o host, y los NAS secundarios, o clientes, así como el tipo de sincronización que se desea entre los modelos NAS, en un sentido, si solo queremos, por ejemplo, transmitir los datos de una oficina principal a una secundaria, o bidireccional, si lo que queremos es tener la posibilidad de colaborar entre varias oficinas. Y, por supuesto, para mejorar la seguridad de los datos, esta herramienta cuenta con cifrado de datos en las transferencias, para impedir que terceras personas puedan acceder a la información. Así como filtros de tipo de archivo o tamaño, si, por ejemplo, queremos que solo se sincronicen con otra oficina los archivos que sean vídeos. En conclusión, Drive es la solución perfecta y completa para administrar y compartir archivos. Está disponible en nuestro Synology NAS, pero también, como hemos visto, es accesible a través de multitud de plataformas. Una vez instalado el servidor en nuestro NAS, se puede acceder desde nuestros ordenadores. Ya funcionen con Windows, iOS o Ubuntu, así como desde teléfonos móviles y dispositivos externos, o incluso desde otros Synology NAS. Es muy importante, además, encontrar el producto correcto según las necesidades de cada empresa en cada caso. Por eso, tenemos aquí una tabla de modelos recomendados en función del tamaño de cada oficina. Os invito a hacer una pequeña pausa en el vídeo si os interesa, para que podáis ver en detalle el modelo que más se adapta a vuestras necesidades. Como podéis ver, tenemos soluciones en esta imagen que van desde los 50 hasta los 2.000 usuarios. En caso de que se supere la cifra de 2.000 utilizadores, tenéis la posibilidad de adquirir varios modelos sinologinas. No importa, por tanto, que estemos hablando de una gran empresa o de una pyme, podemos ofreceros un NAS Synology que se adapte a vosotros. Si necesitáis consejos personalizados, os recomiendo esperar al final de la presentación, donde ofreceremos más información sobre cómo podéis poneros en contacto con Synology y contactar con nuestro equipo, que os ayudará a elegir un modelo en función de las necesidades de cada caso concreto. Volviendo al hilo conductor de esta presentación, acabamos de ver en qué consiste Synology Drive. Sin embargo, hoy en día, una solución de administración de documentos no es suficiente por sí misma. Se necesita una herramienta de colaboración completa que permita, además, trabajar eficientemente de forma instantánea y online. Para responder a esta necesidad, en Synology tenemos Synology Office, nuestra solución de colaboración instantánea. ¿Qué es Synology Office? Se trata de un paquete de software gratuito que se integra dentro de Synology Drive y encaja con la interfaz para ofrecer facilidad de uso. Permite crear un documento compartido y enviarlo al utilizador con quien queremos trabajar. Hay que señalar que, aunque es una herramienta que se integra dentro de Synology Drive, es necesario descargar el paquete complementario de Office, ya que no se instala con Drive por defecto. Ahora vamos a ver un poco más en detalle cómo utilizar esta aplicación. Tenemos un documento, por ejemplo, en este caso, un documento de texto. Y esta herramienta, lo que nos permite, es colaborar en tiempo real, trabajar en conjunto con nuestros compañeros de oficina de forma directa para aumentar la productividad. En esta imagen, se está produciendo cambios en el documento y, como podéis ver, hay tres personas trabajando a la vez sobre este mismo archivo. Los cambios que se producen en los archivos se aplican de forma instantánea y se almacenan las versiones ilimitadamente. Además, Synology Office cuenta con una gran compatibilidad, por lo que es posible utilizar Office para trabajar en todos los archivos que típicamente hacen falta en una oficina, como documentos, hojas de cálculo o diapositivas para presentaciones. Además, si normalmente ya se trabaja con documentos en formato Microsoft Office, es posible importar estos archivos como Word, Excel o PowerPoint en Synology Office para continuar trabajando en línea con ellos. Una vez terminado, también es posible exportarlos y convertirlos de nuevo en formato Microsoft Office. En resumen, Synology Office se integra en los modos de trabajo preexistentes en las empresas. Por otro lado, Office incluye funcionalidades avanzadas que nos permiten controlar el flujo de trabajo y ofrecen tranquilidad para los usuarios en todos los pasos. Tenemos, por un lado, un cifrado de las hojas de cálculo y documentos confidenciales para ofrecer una protección avanzada con contraseña. Además, podemos navegar por versiones anteriores así como restaurarlas fácilmente con pocos clics. Y también se pueden compartir comentarios y feedbacks con nuestros miembros del equipo. Por último, tenemos además la opción de utilizar etiquetas de clasificación para facilitar la localización de ciertos archivos. Una vez visto en qué consiste Synology Drive y Synology Office, vamos a ver unas demostraciones en directo de cómo funcionan. Nos encontramos actualmente en la interfaz de Synology Drive en el navegador web. Nos interesa compartir ciertos documentos con nuestros compañeros de equipo por lo que seleccionamos el archivo en cuestión. Hacemos clic en el botón de compartir y se habrá generado un link que podemos utilizar para compartir con cualquier persona. Podemos invitar a otros usuarios que estén presentes en el NAS y así dar acceso a otros miembros del equipo. Y también podemos ver los permisos que les vamos a asignar que pueden ser de meros espectadores o podemos darles la capacidad de modificación. Ahora vamos a pasar a ver qué aspecto tiene el documento desde el interior. Lo abrimos desde la interfaz de Drive y vemos cómo podemos acceder al documento de texto. Encontramos todas las modificaciones que ya ha hecho el equipo así como los comentarios y notas al margen. Podemos seguir por tanto trabajando y modificando el archivo y como vemos hay un segundo cursor de otra persona que se encuentra al mismo tiempo haciendo modificaciones en el archivo de texto y puedo ver quién es esa persona en concreto que está realizando las alteraciones. Por ello acabamos de ver cómo podemos trabajar de manera conjunta sobre un mismo documento al mismo tiempo. En la siguiente demostración veremos cómo funciona la versión de escritorio Synology Drive Client en Windows. En primer lugar hemos descargado el cliente en el ordenador. Nos hemos conectado al NAS en cuestión y hemos creado una tarea de sincronización con una carpeta. Esto nos permite sincronizar el PC con el contenido del NAS de tal forma que los documentos pasan a estar disponibles a través de un explorador de archivos tradicional. Como podemos ver hay una carpeta de archivos con TIG con fondo verde que si recordamos significa que el archivo se ha anclado de forma permanente en el ordenador y podemos acceder a él incluso sin conexión. Si queremos liberar este espacio que accediendo a las propiedades vamos a ver que es de casi 25 megas podemos alterar el estatus recuperando totalmente el espacio que ocupa en el ordenador. A través de la barra de herramientas podemos desanclarlo de nuestro PC local o directamente liberar el espacio y ahora el equipo pasa a estar únicamente en nuestro NAS y siempre que accedamos a él será a través de streaming con conexión a internet. Podemos ver que ahora el icono se ha modificado por una nube y si vamos de nuevo a la carpeta propiedades podemos ver que sigue ocupando 25 megas pero en el disco local no está ocupando nada de espacio por lo que como decíamos el archivo no está descargado en el ordenador. Si quiere acceder al archivo no hay más que hacer clic en él el archivo se descarga y entonces podría acceder con normalidad. Vemos como una vez descargado vamos a poder acceder al archivo como si estuviéramos en local. De esta forma podemos tener los archivos y carpetas que más nos interesan sincronizados de una manera preferencial a aquellos que no nos conviene descargar y almacenar en el ordenador de forma continua pero que podemos seguir accediendo mediante streaming sin ocupar espacio. Ahora que sabemos cómo crear una solución completa de administración de archivos y de colaboración con nuestros compañeros de oficina vamos a centrarnos en el segundo punto igual de importante cómo mejorar la comunicación y organización en el equipo de trabajo. ¿Sabéis que a diario se mandan 300.000 millones de emails en el mundo? Esto quiere decir que de media una persona que trabaja en una oficina va a recibir 90 emails cada día lo que se traduce en casi 13 correos electrónicos cada hora. Viendo estas cifras la cuestión que surge es ¿son todos estos emails realmente necesarios? ¿Qué pasaría si en lugar de recurrir al correo electrónico como herramienta de comunicación interna tuviéramos otras soluciones más eficaces y rápidas? ¿No hay una forma más eficiente de comunicación dentro de la empresa? La respuesta es que sí y vamos a conseguir solventar este reto de comunicación gracias a la siguiente herramienta que vamos a presentar. Synology Chat que nos ofrece los mensajes instantáneos y la posibilidad de crear un servidor de chat directamente en nuestro Synology NAS. Synology Chat permite una comunicación instantánea para una colaboración eficiente. ¿Y cómo funciona esta herramienta? Una vez más es un proceso muy simple. Hay que instalar la aplicación en nuestro NAS y a través de la consola de administración podremos manejar los diferentes parámetros. Además como hemos visto con las soluciones anteriores Chat es accesible desde el portal web a través del propio navegador Firefox, Chrome, Safari, Edge así como a través de la aplicación cliente de escritorio disponible en Windows, Mac y Ubuntu. Y por supuesto es interesante tener la opción de estar siempre en contacto con los miembros del equipo aun cuando no tenemos acceso a un ordenador incluso aunque estemos fuera de la oficina y por eso tenemos la aplicación para móvil disponible en Android y iOS. Pues bien, ¿en qué consiste Synology Chat exactamente? Chat es una estupenda plataforma gratuita de comunicación con los miembros del equipo una vez conectados a chat podemos comenzar a hablar fluidamente en tiempo real con los demás miembros de la oficina y también compartir internamente documentos permite la transmisión de archivos incluyendo fotos vídeos o documentos y todos los datos se van a almacenar localmente en el NAS por lo que no hay riesgos de que una aplicación externa pueda acceder a ellos por eso los datos compartidos en el seno de la empresa no saldrán nunca del NAS el límite de tamaño para la transferencia de archivos lo marcará el administrador en la consola de administración como comentábamos existen múltiples métodos de acceso al chat en primer lugar a través del portal web que es estupendo para acceder de forma rápida desde cualquier lugar sin ninguna instalación previa y desde cualquier navegador esta opción da acceso a notificaciones web es decir que el navegador enviará notificaciones siempre que este esté abierto y por otra parte está disponible bajo descarga la versión de cliente de escritorio de Windows Mac y Linux esta opción proporciona una opción avanzada para los usuarios que quieran recibir notificaciones directamente en el propio escritorio por supuesto además de brindarnos la posibilidad de conversar con una sola persona a la vez chat también nos permite además crear grupos con otros miembros del equipo lo que llamamos canales son espacios dedicados donde varias personas pueden hablar de ciertos temas en conversaciones específicas para ello cualquiera puede crear un canal además existe la posibilidad de cifrar los mensajes para evitar que las conversaciones puedan salir del equipo de trabajo mediante una frase o contraseña admite también la creación de encuestas para tener rápidamente los comentarios de los miembros del equipo así como permite fijar comentarios relevantes para asegurarnos de que serán leídos y recordados esta herramienta es interesante porque permite crear canales específicos para determinados supuestos y reagrupar la información al respecto en un mismo espacio y una sola conversación incluso podemos usar para comunicarnos emojis stickers y hashtags y también cuenta con un espacio personal que permite tomar notas rápidas o almacenar archivos que se pueden necesitar en otro momento por supuesto para acceder a chat desde fuera de la empresa podemos recurrir a las aplicaciones para móviles y mantener siempre el contacto con los miembros del equipo podemos una vez más descargarla tanto en aparatos con el sistema operativo a iOS como Android y la conexión es muy sencilla porque cuenta con compatibilidad con Synology Quick Connect nuestro servicio de redirección gratuito la aplicación móvil permite por tanto estar conectado en cualquier momento y con todas las funcionalidades de las versiones de ordenador pudiendo compartir ficheros directamente desde el teléfono móvil en resumen Synology Chat es una experiencia de chat completa en todos los dispositivos fácil de instalar y de utilizar siempre accesible ya sea desde el ordenador o desde los dispositivos móviles podemos acelerar fácilmente la comunicación en el seno de la empresa con esta herramienta de conversación e intercambio de archivos para garantizar la organización de un equipo es igualmente importante ofrecer una solución de agenda y de planificación pasamos por tanto a la segunda herramienta de organización que vamos a presentar Synology Calendar una manera eficiente de mantenerte al tanto de tu horario y tus tareas de forma simple y sencilla como veíamos en las herramientas anteriores Calendar se instala directamente en nuestro NAS y una vez hecho esto podemos acceder desde el ordenador o desde el teléfono móvil podemos acceder a Calendar a través de un portal web en nuestros navegadores Firefox Chrome Safari Edge o mediante las versiones cliente para escritorio sincronizándolo con el software compatible del protocolo CalDA en las aplicaciones para móviles también existe la posibilidad de sincronizar Calendar con el cliente CalDA por ejemplo en la aplicación nativa de calendario de iOS en iPhone o a través del cliente CalDA en Android Calendar es por tanto un servicio de calendario gratuito que te permite crear o administrar eventos y reuniones se pueden crear eventos para un equipo o un determinado número de personas y compartirlos con ellos y así mejorar la organización de la empresa asegurándose de que todos tienen acceso a una agenda de eventos y reuniones completa por supuesto la información se almacena únicamente en el NAS lo que impide que terceras personas ni siquiera de la empresa tengan acceso a los datos recogidos en el calendario de esta manera se garantiza la confidencialidad de los datos de los equipos de trabajo y de los trabajadores esta herramienta da acceso a una vista de agenda diaria de Synology Calendar que permite ver en un vistazo rápido todos los eventos de la jornada clasificados en orden cronológico así como la información complementaria como puede ser la sala de reuniones donde tendrá lugar la reunión para asegurarse de estar siempre al día y planificar con antelación incluye por supuesto notificaciones previas a eventos y reuniones para avisar de que van a comentar próximamente crear un meeting es fácil e intuitivo se puede acceder introduciendo la fecha deseada en el calendario desde la sala de reuniones donde queremos organizar la reunión o haciendo clic en el día en concreto y se abrirá la opción de crear un evento podemos ponerle nombre determinar la fecha y hora de inicio y fin establecer el lugar e incluir alertas y notificaciones previas para recibir avisos antes de que comience se puede además incluir anexos e información adicional relevante para facilitar la comunicación entre los miembros del equipo por ejemplo podemos incluir la orden del día en PDF para que todos los participantes puedan saber a qué corresponde cada meeting a la hora de compartir la reunión es posible añadir participantes tanto si forman parte de la empresa como si no es fácil encontrar a los participantes que forman parte de la empresa con sus nombres y apellidos y también puede compartirse con terceras personas ajenas a la empresa añadiendo sus correos electrónicos en cualquier caso todos ellos recibirán un correo de invitación que permitirá al organizador de la reunión ver quién ha confirmado la asistencia quién la ha rechazado y quién aún no ha contestado hemos mencionado al comienzo de la presentación la importancia de integrar el mayor número de herramientas posibles entre sí para facilitar el trabajo diario y aumentar la productividad otra ventaja de Synology Calendar es que tiene una integración completa con chat siempre que se envíe o se reciba una hora o una fecha por mensajes de chat tendremos la posibilidad de añadirlo a Calendar como un nuevo evento desde la propia interfaz de chat esto permite crear rápidamente reuniones con pocos clics sin ni siquiera acceder a Calendar en términos de integración móvil una vez más Synology Calendar es compatible con todos los clientes móviles compatibles con Caldab y es posible por tanto integrar y añadir nuestro calendario en nuestros teléfonos por ejemplo en la aplicación de calendario nativa de iOS o con un cliente Caldab en Android de esta manera podemos una vez más tener acceso a toda nuestra agenda diaria en cualquier lugar sin necesidad de estar dentro de la empresa ni recurrir a un ordenador en resumen Synology Calendar nos permite acceder a nuestra agenda en cualquier lugar donde lo necesitemos a continuación vamos a centrarnos un momento en los casos de éxito de algunas empresas que recurrieron a las soluciones de Synology y las incluyeron en su día a día y en su forma de trabajar para lograr un trabajo un equipo más eficiente en primer lugar es el caso por ejemplo de cuatro centros de intervención de bomberos en Bélgica este grupo de bomberos adoptó las herramientas Drive Calendar y Chat para agilizar la comunicación entre ellos y sus cuatro centros de intervención vemos como un grupo de trabajo formado por bomberos que son equipos que necesitan fiabilidad en su estructura informática han decidido confiar en las soluciones de Synology para manejar sus datos y facilitar el intercambio entre todos los puestos de trabajo es por otra parte el mismo caso que el colegio Saint-Joseph La Salle de Toulouse en Francia en este colegio utilizan el chat de Synology como herramienta de comunicación en un caso muy particular y es que han implementado esta herramienta para el supuesto de que ocurra algún problema y tener así un canal seguro para comunicarse con los alumnos y con el personal de seguridad para garantizar en caso de que fuera necesario una evacuación de manera óptima vemos por tanto en estos casos de éxito de empresas que ya han incluido Synology en el día a día de su empresa como cada vez más personas confían en las soluciones de colaboración y organización que ofrecemos con el fin de mejorar y facilitar el intercambio dentro de los puestos de trabajo estas dos historias de los centros de bomberos de Bélgica y el colegio La Salle así como muchas otras pueden consultarse en nuestra página web para conocer todos los detalles ahora que ya contamos con el perfecto servidor de archivos y la adecuada estructura de organización vamos a hablar del tercer punto en el que vamos a basar la construcción de una oficina inteligente este es configurar una eficiente estrategia de red que permita un acceso remoto a la información estamos viendo en el contexto actual la importancia que tiene para una empresa la capacidad de adaptarse a trabajar en remoto ser capaz de ofrecer a los trabajadores la posibilidad de acceder a toda la información relevante para trabajar en el día a día así como a los programas y herramientas que se utilizan normalmente desde la oficina no es sólo útil para momentos graves donde los trabajadores se vean impedidos de ir a trabajar como un confinamiento sino que permite flexibilizar las formas y los horarios de trabajo para cualquier trabajador que pueda desarrollar su labor diaria desde otra ubicación de forma puntual el problema del acceso a distancia es que con frecuencia es complicado de instalar y requiere cierto conocimiento técnico en la materia es por ello que en Synology hemos desarrollado una solución de acceso remoto fácil de utilizar y de administrar se trata de Quick Connect la forma más fácil de acceder al contenido de tu NAS remotamente ya hemos hablado de esta herramienta en varias ocasiones a lo largo de la presentación así que ahora vamos a explicar en detalle en qué consiste Quick Connect es nuestra solución de acceso remoto que permite acceder fácilmente al contenido de tu Synology y lo controla todo por ti todo lo que hay que hacer es recordar tu Quick Connect ID y listo la activación es muy simple únicamente es necesario activar previamente esta función en el panel de control de nuestro NAS en la pestaña Quick Connect y marcar la casilla de habilitación de Quick Connect tendremos la posibilidad de elegir un Quick Connect ID que será nuestro nombre de acceso único y se utilizará para acceder de forma remota con esto ya podremos acceder al contenido desde cualquier lugar como si estuviéramos dentro de la propia red a través de una URL única ¿Cómo funciona Quick Connect? una vez en nuestro navegador simplemente hay que copiar nuestro URL y Quick Connect nos va a llevar directamente al contenido de nuestro NAS es decir que nos permite acceder fácilmente a la interfaz de web de nuestro NAS como si estuviéramos en nuestra propia red y con compatibilidad desde cualquier navegador además Quick Connect es compatible con las soluciones de Synology entre ellas las que hemos visto anteriormente en esta misma presentación la compatibilidad con Drive Client permite a Quick Connect ir un paso más allá ya que el cliente de Drive y Quick Connect conjuntamente nos permiten garantizar una configuración de administración de archivos siempre conectada que funciona en cualquier lugar esto nos va a permitir disfrutar de la sincronización bajo petición de manera óptima y en todo caso acceder a los ficheros en streaming o guardarlos en local Quick Connect es por tanto compatible con todas las aplicaciones móviles de Synology no sólo con las que hemos visto en esta presentación como Drive o Chat sino que también funciona con las demás aplicaciones de ese file de ese video de ese foto y de ese audio de esta forma se puede acceder al contenido del NAS sin necesidad de copiar la dirección IP y en cambio sólo hará falta el Quick Connect ID a continuación vamos a ver una demostración de cómo funciona esta herramienta y vamos a ver que es realmente fácil previamente hemos activado Quick Connect en nuestro NAS siguiendo las indicaciones que hemos visto y ahora no tenemos más que copiar la dirección URL que el NAS nos ha indicado en nuestro navegador y acceder a ella la ventana nos va a indicar que la conexión se está realizando y una vez se haya completado vamos a llegar directamente a la interfaz de nuestro NAS desde aquí podemos acceder a nuestro contenido con total normalidad así como utilizar las aplicaciones de Synology que usamos normalmente por tanto es tan simple como pegar nuestra URL generada por el NAS y colocarla en el navegador y ya habremos conseguido acceder a nuestros documentos todos los trabajadores de la empresa pueden tener acceso a los datos de esta manera ahora bien hay que tener en cuenta que cuando abres un acceso externo al NAS lo estás exponiendo a internet y cualquier persona en teoría podría tener acceso a él y conectarse por eso es muy importante al abrir este acceso asegurarse de mantener la seguridad del NAS para ayudar a garantizar la seguridad de nuestra NAS tenemos una herramienta llamada consejero de seguridad el consejero de seguridad es una aplicación que examina el NAS de forma automática y comprueba su configuración detectando los parámetros que pueden estar poniendo en riesgo la seguridad de nuestros datos ya que proporciona avisos de riesgos de seguridad y actividades sospechosas y analiza los inicios de sesión que pueden ser fraudulentos nos indicará también cómo resolver estos eventuales problemas de seguridad y nos recomendará cambios que ayudarán a mantener la seguridad de nuestro Synology NAS a través de medidas simples y efectivas es una forma rápida de proteger nuestro NAS y de mantenerlo seguro contra posibles ciberataques igualmente hay ciertas recomendaciones o buenas prácticas que son consejos que idealmente deberíamos seguir para proteger nuestro NAS de aquellos ataques que buscan adivinar los nombres de usuario y las contraseñas de una cuenta para prevenir estas intromisiones en nuestros datos hay una serie de pasos que debemos seguir en primer lugar cambiar la cuenta de administrador por defecto la mayoría de estos ataques se producen al intentar adivinar la contraseña de la cuenta admin que es la cuenta creada por defecto por eso existe la opción de deshabilitar directamente esta cuenta y crear una alternativa personalizada recomendamos llevar a cabo esta acción porque reduce significativamente las probabilidades de sufrir un ataque en la seguridad de nuestro NAS igualmente siempre es recomendable contar con una contraseña fuerte que tenga un número alto de caracteres idealmente de diferentes tipos combinando números letras mayúsculas y minúsculas signos y caracteres especiales esto dificulta en gran medida las opciones de que al llevar a cabo un ataque puedan adivinar la combinación de caracteres elegida como contraseña la tercera recomendación es activar el bloqueo automático esto es la posibilidad de desconectar la dirección IP ante cierto número de intentos de acceso fallidos a una cuenta de usuario se puede elegir el número máximo de intentos que se quieren permitir antes de habilitar el bloqueo por ejemplo podemos establecer que tras tres intentos la dirección sea bloqueada por último recomendamos también asegurarse de haber desactivado el acceso vía terminal que normalmente viene desactivado por defecto si alguna vez se requiere por algún motivo activar esta función de acceso vía terminal es recomendable al menos modificar el puerto por defecto que es 22 e incluir un número de puertos personalizado con el fin de limitar los riesgos de esta exposición siguiendo estas etapas o buenas prácticas las probabilidades de ser víctima de un ataque a la seguridad en nuestro NAS se ven significativamente reducidas se puede acceder a todas las opciones de seguridad del NAS a través del panel de control sin embargo es posible que tengamos la necesidad de acceder remotamente no solo a un NAS sino a toda la red local y a todas las herramientas que la componen por ello tenemos igualmente una herramienta de VPN llamada Synology VPN Plus antes de continuar hay que precisar que VPN Plus es una solución que se encuentra únicamente disponible en nuestros productos de red de Synology actualmente ofrecemos dos productos el RT2600AC nuestro router más potente y el MR2200AC router mesh que permite a nuestros usuarios crear una red mesh para expandir el rango de alcance de la red wifi hemos utilizado nuestra experiencia en desarrollo de software adquirida con DSM para crear SRM Synology Router Manager nuestro sistema operativo de red para routers nuestro SRM incluye numerosas funciones y herramientas que permiten un control total de la red y protección ofrece información detallada de lo que sucede en la red y asegura todos los dispositivos conectados contra las amenazas emergentes ¿cómo funciona VPN Plus? VPN Plus transforma un router de Synology en un potente servidor VPN y garantiza una configuración fácil un acceso seguro y una conexión fluida esto permite administrar fácilmente una oficina virtual que se adapta a los horarios y estilos de trabajo flexibles lo que hace es crear un túnel VPN que es un túnel seguro entre nuestro aparato y entre nuestra red local los datos transcurrirán por ese túnel seguro lo que permitirá acceder a distancia a todas las herramientas con normalidad como se haría desde la propia red de la oficina en términos de configuración VPN Plus cuenta con una gran ventaja y es que es una solución de VPN que es increíblemente fácil de instalar y de utilizar hay que descargar VPN Plus Server en el centro de paquetes de Synology y todo puede configurarse en unos pocos minutos desde nuestro router Synology al activar el VPN tenemos también la posibilidad de crear un DDNS que es un nombre de dominio dinámico gratuito y los parámetros se ajustarán de forma automática y únicamente habrá que aceptar las modificaciones una vez hayamos configurado esta herramienta tendremos un link de acceso que habrá que utilizar para conectarse al VPN tenemos la interfaz disponible desde el propio navegador VPN Web desde donde podremos acceder a los recursos dentro de la red de dos maneras distintas en primer lugar podemos hacerlo a través de VPN Web que no requiere ningún tipo de instalación previa y por ello es muy fácil y rápido de usar simplemente habrá que introducir las URLs internas en la barra que vemos en la imagen y se accede directamente a sitios web privados de la empresa se pueden añadir marcadores que dirigirán a IPs específicas que se usarán con frecuencia para hacer la navegación más fácil para los usuarios sin embargo es posible que tengamos necesidad de conectar un ordenador o aparato de manera total como si estuviéramos trabajando desde la propia red de la oficina para ello tenemos también una solución cliente SSL que requiere descargar un cliente en Windows Mac o Linux en el ordenador que va a acceder a la red a distancia una vez hecho esto activaremos nuestro VPN desde la interfaz de nuestro navegador y a partir de ese momento todo el tráfico será redirigido a través del router gracias a la solución VPN es decir que no está limitado al contenido que podamos acceder a través de la ventana del navegador sino que de forma rápida segura y sencilla permite acceder a servicios web y no web de la red de la empresa como exploradores de archivos o ejecutar programas gracias a ello vamos a poder trabajar como si estuviéramos en local en la propia empresa como hemos visto requiere una instalación previa mínima a través de un cliente para Windows Mac o Linux para disipar todas las dudas que puedan haber surgido entre estas dos formas de conectarse al VPN vamos a ver a continuación una demostración rápida de cómo funcionan para esta demostración utilizando la herramienta de VPN web desde el propio navegador no tenemos más que introducir la dirección IP en la barra de búsqueda y automáticamente seremos redirigidos hacia el NAS que queremos acceder pero ¿qué ocurre si lo que queremos es acceder a un NAS a distancia a través del explorador de archivos Windows? simplemente activando la conexión a través de SSL VPN seremos capaces de acceder al contenido de las carpetas que están en el NAS y vamos a poder dirigir todo el tráfico de nuestro ordenador hacia el router Synology lo que permite acceder de manera fácil y natural a los exploradores de archivos que se utilizan con normalidad en la red de la oficina en términos de gestión hemos facilitado la vigilancia del tráfico de VPN a través de un cuadro de monitorización muy sencillo que nos permite comprobar y analizar en un vistazo rápido lo que está pasando en la red para ver si hay necesidad de realizar alguna acción esto nos da acceso al flujo de información en tiempo real para saber qué aparato consume mayor ancho de banda y recoge registros avanzados de inicio de sesión y detecta posibles cuellos de botella que estén obstaculizando el correcto funcionamiento desde la red de esta manera se consigue mantener una red de trabajo eficiente y por supuesto la aplicación VPN Plus está disponible en teléfonos móviles para acceder a la red de tu oficina desde cualquier lugar y usar las aplicaciones de Synology con normalidad en cualquier momento desde los dispositivos móviles es compatible con iOS y Android y permite conectarse vía VPN Plus a nuestro router Synology acceder a la red local y acceder así a toda la información VPN Plus funciona con un sistema de licencias que permite a varias personas utilizar el VPN de manera simultánea agregando más cuentas que dan acceso a las funciones de VPN Plus de forma predeterminada se instala una licencia gratuita en cada producto de Synology compatible con VPN Plus es decir con los routers de Synology si se quiere añadir más usuarios habrá que añadir una licencia por cada utilizador concurrente es decir con 5 licencias podrá haber 5 personas conectadas al mismo tiempo a la red de la empresa estas licencias tienen un coste de 10 dólares y una validez ilimitada teniendo en cuenta las limitaciones de usuarios por cada producto de Synology que es de 10 usuarios en el MR2200AC y de 20 usuarios en el RT2600AC sin embargo dadas las circunstancias actuales y en respuesta a la pandemia mundial de COVID-19 en Synology hemos decidido lanzar un plan de acción en el que vamos a ofrecer hasta el 30 de septiembre licencias totalmente gratis para todo el mundo sin fecha límite de validez para conseguir una o varias de estas licencias gratuitas hay que seguir el mismo proceso de adquisición de licencias que en condiciones normales pero en este caso el precio final de compra será de 0 euros recordemos que estas licencias no tienen límite de validez y pueden conservarse indefinidamente recordemos también que podemos tener un máximo de 10 licencias para el MR2200AC y de 20 para el RT2600AC esto permitirá a todas las empresas que necesiten poner en funcionamiento una solución de VPN a distancia tener gratuitamente estas licencias de acceso sin costes adicionales durante este periodo de crisis en resumen para conseguir un trabajo eficiente una oficina necesita compartir archivos organizarse y garantizar un acceso remoto eficiente todo esto puede conseguirse a través de las herramientas que hemos presentado a lo largo de este vídeo Synology Drive Office Chat Calendar QuickConnect y VPN Plus finalmente queremos recordar que Synology cuenta con varios recursos para facilitar el uso de nuestros productos y ayudar a configurarlos y manejarlos fácilmente en primer lugar a través de nuestra página web se puede acceder al centro de asistencia de Synology donde contamos con amplitud de artículos explicativos y tutoriales detallados con instrucciones e imágenes que permiten instalar y aprender a utilizar las herramientas los pasos a seguir son sencillos y van acompañados de capturas de pantalla que permiten seguir el proceso para aprender a usar o instalar cualquier herramienta de Synology además si preferís las explicaciones en vídeo ofrecemos también tutoriales en este formato para facilitar aún más los procesos de instalación y montaje y hacer el proceso fácil de seguir estos vídeos explicativos están disponibles para ciertas herramientas de Synology y son presentados por parte de nuestro equipo que explicará detalladamente cómo realizar la instalación en cuestión de minutos si en cambio lo que tenéis son dudas comerciales también podéis contactar con nosotros a través de nuestra página web y crear una consulta específica de ventas en nuestro sistema también podéis acceder directamente en el link de la descripción del vídeo y enviar vuestras consultas en español obtendréis una respuesta en un plazo máximo de dos días hábiles podemos recomendar productos adecuados para cada empresa en función del tamaño las necesidades etc por último a través de la misma web y accediendo con la cuenta de Synology podéis contactar con nuestro soporte técnico que os ayudará en la instalación o con problemas que puedan surgir en vuestros Synology igualmente podéis encontrar el link de acceso directo en la descripción del vídeo y podéis comunicaros con nuestro equipo técnico en español con esto hemos llegado al fin de este webinar sobre cómo construir una oficina inteligente con las herramientas de Synology esperamos que la información os haya resultado interesante y os haya permitido conocer con más detalle las herramientas que ofrecemos a continuación vamos a pasar a un tiempo de preguntas durante los próximos 15 minutos por lo que dejaremos el chat abierto durante este periodo para que podáis enviar vuestras preguntas y recibir una respuesta para contactar con nosotros podéis hacerlo a través de la dirección de email que podéis ver ahora mismo en la pantalla o si no acceder al link de la descripción para contactar con nuestro equipo de ventas por último os recordamos que próximamente tendrá lugar nuestro próximo evento virtual Synology Solution Day el 27 de mayo podéis realizar la inscripción desde la descripción del vídeo muchas gracias a todos un saludo Gracias. 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 Gracias.